Se siente casi tan placentero como lo que uno está conociendo a través de la narración. Es una novela erótica, por la cantidad de texto dedicado a la descripción de escenas eróticas. Ella asume activamente las riendas de su vida, de lo que va a ser con ella, con su cuerpo y con sus días. Hola, Pauline Reage en Francia escribió Estuardo, Almudena escribió en España Las Edades del Lulú y Nati es nuestra Pauline Reage, nuestra Almudena. Ya necesitábamos en el Perú una persona como ella. A mí me parece una novela extraordinaria, particularmente para hacer un primer trabajo literario. Se siente casi tan placentero como lo que uno está conociendo a través de la narración. Aborda temas y escenas generalmente espinosas y que pueden resultar chocantes por la retórica que uno tiene que desplegar para describirlas. ¿Hay tradición de novela erótica en el Perú? Hay elementos eróticos en novelas de autores consagrados, Maragallosa, sin ir más lejos. Galvez Ronceros tiene elementos eróticos en sus cuentos. Pero no conozco una tradición, digamos, como la de la sonrisa vertical, digamos, en Tusquets o en España, que haya desarrollado el género exprofesamente. ¿Cuán es importante descubrirse a través del sexo, que es una de las cosas que plantea la novela? Es primordial, es una... ¿Por qué es otro camino? ¿Por qué es este camino? Bueno, no es el único, pero es uno maravilloso. Lacan decía, el goce cuya ausencia haría vano al universo. Y este libro, los capítulos que yo he leído, los he leído en la revista Fausto. Todavía no he leído la novela completa, pero este libro yo creo que es un excelente, un excelente pasaje a eso precisamente, ¿no? A esa dimensión incomparable de la vida que es el erotismo. El erotismo auténtico, ¿no? Que no es, pues, la chatura del sexo sin imaginación, del sexo sin fantasía. Esto es todo lo contrario. ¿Crees que en el Perú hay una tradición que es el trato erótica? No, yo creo que no. Yo creo que no hay una tradición. Hay ejemplos aislados. Y yo creo por eso que este libro va a tener una importancia tremenda. Hay algunas cosas que se han escrito antes. El libro de Gabriela Biner, ¿no? Pero que no es, pues, un libro de ficción, es más bien un libro de crónicas. Esto es una novela. Yo creo que no hay una tradición propiamente dicha, como muchas cosas en el Perú. Este es un trabajo pionero, pionera. Y creo que va a ser un hito por eso, ¿no? Lo sexual está asociado a un uso propias del lenguaje. Describir acciones eróticas de una manera fina me resultaba bastante aplicado. Encima, había que lograr con ellas un efecto bien preciso en el tono, solo por medio de palabras. No me gustan las etiquetas, pero se podría decir que es una novela erótica. Por la cantidad de texto dedicado a la descripción de escenas eróticas. ¿Y por qué descubrirse a sí mismo a través del sexo? Esa es la manera que encuentra ella. Hay muchas otras más, seguramente. Pero tiene algo especial en encontrarse a través de esta forma. ¿Qué tiene en encontrarse a través del sexo? Es que el sexo no es el sexo puro. Están de por medio afectos, expectativas, que van mucho más allá de lo puramente físico. Asume activamente las riendas de su vida, de lo que va a hacer con ella, con su cuerpo y con sus días. Chicos de la mula, chicas de la mula, lean este libro porque de verdad la vida les puede cambiar y sobre todo para bien. Pocos libros nos dan esa oportunidad, así que no la desaprovechen.